Música Yo cuando entro dentro de mi chabola Quien está dentro, ni que no tenga dinero Ni que no tenga nada, pero si tengo la ropa a lavar Y tengo las cosas limpias Lo que más me da comer, a mí no me importa Atalaya, que es el grupo teatral Que auspicia esta iniciativa teatral Cumple 27 años trabajando Tiene el Premio Nacional de Teatro, etc Y ellos han conseguido algo que parecía inimaginable Que la gente del Bacie se subiera a un escenario ¿Y a qué escenario? ¿Y a qué obra? A la casa de Bernardo Alba ¿Es este el abanico que se da una viuda? Empieza a respetar el luto de tu padre ¡Dámonos negros! Todo es el mío, madre Nos vamos de gira ¿Para dónde? Para Madrid, para Barcelona Para ahí, para donde sea Y vamos a dejar a los hombres aquí en la chabola Vamos a tener un poquito de libertad Después de tanto vivir aquí, tanto tiempo Encerradas en la chabola Y dentro del Bacie Pues vamos a tener un poquito de libertad ¿Y cómo ha sido esa experiencia de pasar de la chabola al escenario? ¿Tú sabías quién era Lorca? No Yo no lo sabía ¿Porque ustedes saben la ley y escribí? No Sé que somos alfabetas ¿Las tres? Bueno, yo soy un poquito Tú sos un poquito, ¿no? Yo no sé, no Yo sé poner mi nombre y ya está Ya Esto no era fama La fama, la fama, la fama Que teníamos que tener un trabajo Que estábamos trabajando todos los días Y que teníamos Que teníamos dinero para dar Y comer a los niños Eso es lo que es Yo he trabajado un mes Y dos parados Esto sí Y yo le pregunto a la gente Yo le digo Sí, hemos cambiado de una forma Como la gente nos miran Como la gente nos tratan Sí, hemos cambiado Pero de otra forma nos hemos cambiado Y dice, ¿por qué? Y digo, ¿por qué? Porque ustedes tienen una casa Que cuando llueve No se mojan Pero nosotros Quizás nos vamos de gira Los maridos se quedan las chabolas Cuando llueve Saca los cubos de agua Nosotros nos vamos con Contentas Pero por otro lado Con el corazón destrozado Ya que nosotros Nos hemos tenido una experiencia Y una vida Y una carrera Queremos que lo tengan nuestros hijos Mala vida Mala vida Gracias.